Música Yo conocía de Cristo en el ambiente de mi familia Teníamos toda una misma fe cuando era chiquita Después mi familia se aparta, entonces también me aparto Pero en el transcurso de no... En ese transcurso en el que estaba lejos de Dios Me tomé la moda de ser hippie Conozco a un chico en donde le gustaba Y también me empezó a gustar Entonces, empiezo con la música Conocer la música hippie Los grupos de amigos Estaba rodeada de un grupo en donde se drogaban también Donde no era un buen ambiente Sin embargo, en todo ese tiempo el Señor siempre me guardó Nunca llegué a drogarme Si tomábamos alcohol hasta largas horas Siempre en la noche No era un buen ambiente Cada lugar en donde estaba Yo tenía mi fe igual puesta en el Señor De que Él me guardaba Por más que no me congregaba Ni conocía de una iglesia En el momento en que se separan mis padres Fue muy doloroso Por este tema que Éramos muy unidos Una familia muy unida Una familia muy linda Pero Yo creo que en esa debilidad Yo tuve que Que tener esa debilidad también para conocer a Dios Antes de conocer a Dios Mi mirada era súper altiva Una mirada orgullosa En la que dependía de mí misma O de mi parecer O de mis pensamientos Y en esa debilidad me di cuenta que Que Dios tenía un plan Tenía un propósito A partir de esto también surge que Un rompimiento de un noviazgo Todo fue muy junto Y a mí me invitan a una reunión de jóvenes En ese momento que Que yo estaba pasando Por eso Empezó una reunión de jóvenes En la iglesia evangélica Misión en Argentina Me invita mi tío En esa reunión de jóvenes Yo Siempre con mis rastas Mi particularidad de Usar ropa bien hippie Bien larga Le dije que sí Y ese día que fui a la reunión de jóvenes Fue hermoso Porque Lo que noté Lo que sentí Lo que viví Fue esa familia Ese amor Al entrar Ya en sí Los saludos Los abrazos Entonces en un campamento Que se Que Hacen en la iglesia Participo de ese campamento Y Estábamos en una reunión Que Nos animaban a eso A jugárnosla Por Por Cristo Y yo dije Señor Quiero eso Quiero jugármela por vos No No ir Por ir Y volver a mi casa Y ir de nuevo Y volver a mi casa En lo mismo Entonces Al abrir mi corazón Y recibir a Cristo Noté que Que Fue avanzando La realidad de Dios En mi vida Y el Señor Puso otros gustos en mí Hasta eso Le pedí al Señor Que cambies mis gustos Cuando uno llega A Dios Se da cuenta Que Que es hija Que Que tiene un padre Y Y que no depende De otra cosa De esa felicidad Que uno tiene Saber que hay Un padre Y que soy su hija Soy Sol Medrano Y hoy soy realmente feliz Música 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 Música